El Churro Shop Mi nombre es Aldo Rios Soy el dueño y el chef de aquí del Churro Shop Soy nacido y creado aquí en La Villita El Churro Shop es una churrería tradicional con homenaje a nuestras raíces Es algo que nació de la pandemia algo que se me dio Lo empecé a hacer en las calles en las esquinas de la 26 y la San Luis A mucha gente le interesó la idea del Churro Fresco y con esa idea se desarrolló con el tiempo tener un espacio así Lo que significa el Churro es una tradición que tenemos y queremos mantener porque tiene mucha historia y siento que mucha gente no conoce la historia del Churro y se lo queremos presentar Siento que faltaba un espacio pero sí abierto en la comunidad donde ellos pueden venir, sentar y comer churro, un café un café de olla algo tradicional y sentarse y usar los servicios que tenemos y no necesariamente venir a un restaurante y comer y ser apresurados Primero es una cocina abierta donde queremos que la gente vea el procedimiento del Churro donde no hay secreto, queremos que la gente vea lo que estamos haciendo como tratamos su comida desde que se hace la masa hasta que se le da el servicio El espacio también es un ambiente donde queremos mantener nuestras tradiciones que se sientan que regresaron a México que es algo que es muy familiar pero a la misma vez como un toque moderno algo que no hemos tenido aquí en la vida que le demos ese brillo y nostalgia y tenga esa memoria de cuando caminaban a la plaza o de niños comían un churro Esa raíz tradicional con sabores que a lo mejor la gente no ha probado A la misma vez tenemos salsas que sí son caseras, tenemos el chocolate que hacemos casero, o sea tiene notas de pironcillo, de canela, de estrella son sabores muy tradicionales en ese aspecto también casas de fresa que igual es natural, fresa natural y queremos que la gente en verdad pruebe el churro por lo que es Tenemos churro loops, parte de eso tenemos funnel cakes este milkshakes, tenemos cafés látex, espressos, cappuccinos, café de olla ahorita como viene el invierno tenemos atoles, tenemos champorrado tenemos chocolate caliente el churro split, que es un banana split pero con churros los nachos, tenemos nachos dulces entonces ahí es una tortilla de harina que va frita endulzamos con el azúcar del churro y va con nieve de vainilla tiene su crema batiza, dulce de leche y chocolate chips el churro shop está ubicado al 3536 west de la 26 en Chicago Illinois entre la 26 y la Drake nuestros horarios vienen de 9 de la mañana a 9 de la noche este de lunes a sábado el día domingo abrimos de 10 a 9 de la racha su número de teléfono es 773-801-1818 por favor vengan, disfruten prueben nuestro churro, prueben nuestros cafés y nuestro espacio es su espacio nuestra casa es su casa y los invitamos y los飯 de la noche de la noche del fin de la noche de la noche para la noche de los woh